Orden y patria Los sacrificios somos emblemas, carabineros de la nación Cierra la fecha, la voz del nido, la adolescencia se convirtió Vamos sin miedo tras el partido, somos el débil, el protetor Nuestra bandera flamé al viento, como el alto de bienestar Nuestros cariños son el acento, con pies indianas dan la paz Otros de la vida nos tienen calma, discurren ellos dichas ganas Nosotros vamos grande la palma, que el sacrificio nos brindará Vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparte El bandolero, que por tu sueño, dulce y sonriente Vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparte Vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparte Para dinero de la nación Vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparte Y allá en el valle es su contentión Nosotros somos, suerte y cultura Para dinero de la nación Vuelve tranquila, niña enocente, sin preocuparte Vuelve tranquila, niña enocente, sin preocuparte Unidad de formación, buenos días Buenos días, señor gobernador Vuelve tranquila, niña enocente, sin preocuparte 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 ¡Gracias! 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 Rinde honor es una sesión femenina de carabineros de orden y seguridad. La mujer en carabineros es un pilar fundamental dentro de nuestra institución. Es una mujer de esfuerzo, un ejemplo de entrega a la patria. Ellas son dignas y genuinas representantes de la mujer chilena. Rinde honor es el escuadrón de especialidades al mando del capitán Gino Méndez Boya. Desfile frente a las autoridades, una sesión de carabineros de frontera. Hay algo que une a todos los carabineros de Chile, su amor a la patria, su compromiso con la ciudadanía en cada rincón de Chile. Rinde honor de servir fielmente a sus ideales y por sobre todo el orgullo de ser un carabinero de la nación. Rinde los honores el grupo de operaciones policiales especiales, el Grupe, al mando del capitán Felipe Rosas Córdoba. Un grupo de 10 carabineros que se encuentra altamente entrenado para situaciones de alta complejidad y sensibilidad social. Frente a las autoridades, el grupo folclórico de Lunayla. ¡Afíjate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este día, Carabinero de Chile agradece a la comunidad, la confianza, credibilidad y alta valoración con que permanentemente reconoce y premia el trabajo de sus carabineros. Por ello, en este nuevo aniversario institucional, nos comprometemos con cada uno de nuestros compatriotas, entregarnos por entero e incluso a brindar la vida, como tantos ya lo han hecho, para asegurarle a Chile orden y patria, porque nuestra vocación y convicción nos lo demanda, porque ese es nuestro compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!